Buenas chicos, aquí estamos un día más listos para hacer un vídeo opinión sobre un juego y en esta ocasión es el Arkham Noir Un juego que hemos jugado hace no demasiado tiempo, aunque se me ha retrasado el tema de hacerle la opinión Pero igualmente la opinión al final es la misma, la he jugado un par de veces más desde que hicimos ese directo en el que lo jugamos Pero os digo, la opinión es exactamente la misma, así que vamos a ir al suelo, o sea, a mesa y vemos que opinión nos merecen empezando por los componentes Bueno, pues los componentes de esta caja, antes de hablar de lo que contiene en el interior, por fuera, lo que es el cartón de la caja es bastante decente A mí por lo menos me gusta, además tiene el detallito este de los uñeros, hay gente a la que le gusta A mí en realidad me parece una tontería, porque tú haces así y todas las cajas se abren, pero es cierto que si tú la coges así, se abre mucho más fácil, ¿no? Las cosas como son El interior, pues, tiene un pequeño inserto que es una tontería Realmente me da a mí la sensación de que si enfundamos las cartas, pues con esta distancia, obviamente no va a cerrar del todo No lo sé, no lo he probado Y puede ser que incluso de ancho tampoco quepan las cartas enfundadas, no lo sé, como os digo, no lo he probado Volvemos a tener los uñeros, en esta ocasión es una tontería Y hablando del inserto, a mí me gusta mucho que sea negro porque eso le da un caché, un toquecito muy especial, ¿vale? Tenemos aquí el reglamento que es tipo folleto, no soy muy fan de los tipos folletos porque, a ver, yo soy de viajar, hace turismo Y cuando tienes un folleto y abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, se te empieza a romper Llega un momento en el que se rompe, se descuajeringa, al menos han tenido el detalle de en cada carilla ponerle el número Con lo cual, a unas malas, si se destrozace, pues sería cuestión de intentar pegarlo con un fiso o algo Pero no dejarse un fastidio, ¿vale? Tampoco creo yo que se vaya a usar mucho el folleto ese Pero bueno, las cartas, pues ya os lo dije, gramaje para mi gusto demasiado fino Habría que enfundar las cartas Esto ya es una cosa muy relativa porque realmente, si tú generas el setup inicial Mira, voy a generar un setup inicial rápido Vale, ya lo tenemos Entonces, si os dais cuenta, todo absolutamente es visible Salvo esto, que es el mazo que va a ir rellenando la fila de pistas Y esto, que es el mazo de víctimas que vamos a ir incorporando aquí Entonces, ¿es un juego que necesitamos sí o sí enfundar? Sí y no ¿Por qué? Pues porque estas cartas, lo normal cuando se roben Es que sea porque aquí hemos perdido unas cuantas Y vamos a ir comporándolas por aquí detrás Y tú siempre empiezas eligiendo por esta zona Estas cartas que están aquí en medio Podrás elegirlas si usamos las habilidades especiales de las cartas por debajo Pero raramente vamos a poder hacer uso de una carta que no esté en primer lugar Con lo cual, sí, yo estoy viendo que esta carta, por ejemplo, es Paquito el Chocolatero Y quiero que salga, pero oye, que tampoco me aporta nada Sabéis que es Paquito el Chocolatero, ¿sabéis? Y aquí, en cuanto al caso, o sea, las cartas de víctimas Es otra cosa que me aporta y no me aporta el saberlo O sea, sí me aporta porque si conozco el juego Sé qué tipo de petición puede aportarme aquí a la derecha Pero esa es la primera carta O sea, tampoco es una cosa que nos vaya a decir Oh, nos ha resuelto el juego, ¿sabéis? O sea, no es necesario, bajo mi punto de vista, enfundarlo ¿Vais a poder conocer cartas si se marcan? Pues sí, pero tampoco os va a destrozar el juego Preparación del juego Pues bastante sencillita una vez sabéis prepararlo La primera vez creo que os puede costar un poquito Aunque tenemos la suerte de que esta gente ha tenido el detalle No como en otros juegos de cartas De poner un pequeño dibujo esquemático sobre cómo va esa preparación Con lo cual te fijas en ese dibujo Ya he mandado a tomar por culo el manual Y consigues prepararlo fácilmente, ¿vale? Tenemos unas cartas que nos hacen de referencia Convierten la mesa, digamos, en un tapete Y eso hace que sea mucho más fácil de jugar Y ya os digo, esto nada más que lo extendáis un par de veces en mesa Sabéis extenderlo y es una cosa relativamente rapidita Porque hay que barajar las cartas negras Barajar las cartas blancas estas Bueno, con la esquina de esta, la zona inferior blanca Y ya está, empezar a colocar cartas No tiene más historia Como juego, pues estamos ante un juego de un solo jugador Aunque os repito que he escuchado a grandes reseñadores Decir que este juego se puede jugar con más gente No, eso es como decir que el rebelio se puede jugar a cuatro personas ¿Se puede? Sí, ¿se convierte en un evento social? Bueno, puede ser que sí Pero realmente el juego como tal no está funcionando bien a cuatro jugadores Y aquí le pasa lo mismo O sea, si podríamos jugar con más gente Decidiendo entre varios qué hacer ¿Podría funcionar? Sí, ¿podría ser entretenido? No te digo yo que no Pero realmente es un juego solitario O sea, esto no se puede jugar con más gente A menos que le cambien las reglas que tiene el juego básico ¿Vale? La creación de la zona de juego está genial Porque viene dada por estas cuatro cartas Y ya eso te dice absolutamente todo Digamos que hace las veces de tapete Convierte tu maldita mesa en un tapete Hablando de la mesa Estáis viendo toda la extensión que tiene Y estáis viendo lo poquito que ocupa Esto lo hace ideal para llevar de viaje En cualquier rinconcito de la maleta En el bolsillo Yo que sé, en donde sea Va perfecto Pero esto lo hace un petardo Para jugar en el transcurso de un viaje Es decir, en trenes, autobuses, aviones Las mesas no te aceptan esto No te lo admiten Esto no cabe ahí ni de coña Quizás en una mesa de tren de esas tipos aves grandes Sí, pero no suele haber muchos trenes con ese tipo de mesa Así que vamos a decir que no Eso sí, cuando llegues a tu hotel Pues lo extiendes en la cama O en el escritorio que tengas en la habitación Y ahí sí lo puedes jugar Con lo cual, desde ese punto de vista Pues está bien Después la iconografía Bajo mi punto de vista Al principio te cuesta un poquito hacerte a ella Pero nada más que le das una partida o dos Es fácil de hacerte a ella La cantidad de cartas Podríamos decir que también viene bastante bien Porque de estos que son las cartas de pistas Hay un mogollón Son... Ahora lo estáis viendo Y de estos que son los asesinados Realmente hay poco Os voy a decir O sea, en otros juegos podría decir Oye, las cartas de asesinatos De asesinados Pues son escasas Sí Pero es que en este juego no vais a tener esa sensación Porque a nivel temático Estamos metidos en el mundo de Lovecraft Con asesinatos y novela negra ¿A nivel sensaciones ¿Realmente transmite eso? No O sea, es cierto que aquí tenemos un track Para cordura Que eso nos une un poco con Lovecraft Que en teoría estos asesinatos Creo que están ambientados en una... En los relatos estos de Lovecraft Con lo cual, en teoría estaríamos uniéndonos También con Lovecraft Pero yo no me siento estar jugando con Lovecraft Bueno, también es cierto que tenemos aquí A un personaje que se llama el Dr. Air Armitage Pero que no Que yo no siento estar metido en ese mundillo Tampoco siento estar resolviendo asesinatos Porque lo único que siento cuando estoy jugando este juego Es que quiero soltar cartas De la forma adecuada Aquí en esta zona Para poder tener mis cartas de objetivos aquí O sea, es lo único a lo que estoy jugando Me salgo 100% de la historia Entonces, claro Si te sale 100% de la historia Esto que son asesinados Pues se convierten en meras cartas Y no tiene interés que haya más variedad Porque realmente lo único que aporta Ese tipo de cartas Es esta conexión Porque ahora aquí vamos a tener que jugar A ser el rollo cremallera Tú tienes que jugar una carta en este caso Y su zona izquierda Tiene que unirse con la zona derecha La carta que unas aquí Tiene que unir la zona izquierda Con la zona derecha de la carta que ya está Por lo tanto, por ejemplo Este Si sería legal Estos dos no serían legales ¿Vale? Un caso lo puede cerrar A partir de que tenga 5 5 cartas distintas Y con distintas me refiero A tendríamos que mirar La zona esta superior Y conseguir 5 cartas distintas Una vez esté cerrado Lo mandamos ahí a tomar por saco Y podríamos sacarle Las cartas de tipo puzzle Que tenemos aquí Para conseguir cartas de objetivos Ojo Siempre y cuando El caso cerrado Tenga ese mínimo De 5 pistas distintas Es decir Que si por sacarle una carta De tipo puzzle Para ponerla aquí Resulta que tiene 4 cartas Distintas Pues entonces La hemos liado ¿Vale? No podríamos hacerlo El juego Pues la verdad es que Está interesante de jugar No es una locura O sea Yo había visto en las redes Una de las razones Por la que me lo he pillado Es porque en las redes Había visto A gente diciendo Que era una genialidad No es una genialidad Es un juego normalito Es correcto Sin más O sea Está entretenido Pero eso No es una locura No es un juego De los que uno pueda decir Hay que tenerlo Sí o sí Pero también sabéis Que yo jugando en solitario Soy un poco pejiguero Porque de hecho Normalmente Cuando estoy solo No juego a juegos de mesa Sino que me pongo Con videojuegos O a ver alguna película Leer un libro Pero lo último Que se me suele ocurrir Es jugar a juegos de mesa Porque no me suelen transmitir Lo que yo necesito Que me transmita Un juego de mesa Siempre lo digo Para mí los juegos de mesa Casi siempre son Eventos sociales Entonces Estar jugando solo No suele enganchar Pero hay juegos de mesa Que sí lo consiguen Este A ver Si estás en un hotel Allá Toma por saco Y no tienes otra cosa que hacer Pues te pones a jugar a esto Y estás entretenido Está bien Pero realmente Si estás en tu casa Yo Lo último que haría Sería sacar esto Y es la razón Por la que No sé si os lo comenté Pero os lo comento Que este es El primer caso De una serie De hecho ya existe La segunda El segundo caso En español Y también En inglés Creo que está El tercer caso Ya creado Cada caso Aporta algo nuevo A la mecánica De este juego Y se puede unir Con el anterior Única y exclusivamente Según tengo entendido Con la carta De contacto profesional ¿Vale? Con lo cual A ver Contra más casos tengamos Puede ser que tengamos Algo más interesante Pero como tampoco Pueden unirse Realmente 100% Entre ellos Si no Simplemente una carta Pues Hasta qué punto Merece la pena Pillarse un caso u otro Este El caso número uno Bajo mi punto de vista Está un poco Eso Pues Bien de jugar Si no tienes otra cosa que hacer Pero si tienes cualquier otra cosa que hacer Lo más normal es que no lo juegues Y sí Nos queda la última parte Que es la del precio Este cacharro cuesta Si mal no recuerdo Unos 14 euros en tienda Lo cual Podríamos Bueno La pregunta es ¿Está caro? ¿Está bien? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Te has arrepentido de comprarlo? Realmente no O sea Yo creo que está bastante bien de precio Como juego Pues vendrá a ser un juego De unos 10-12 euros De sensaciones O sea Ya es un poco complicado Decir ¿Sensaciones de 10-12 euros? Pues sí Aproximadamente Si comparamos con otros juegos Yo diría que es un juego De 10-12 euros De sensaciones Con lo cual No está mal de precio Porque sube 2 euros Con respecto a las sensaciones Que hay muchos juegos Que duplican El O vete 25 pavos 30-40 Más Sobre las sensaciones Y entonces Claro Como llevan miniatura Se lo aceptamos Aquí como solamente son cartas No Eso que es O sea No Pienso que está bastante bien de precio Y lo que os digo No me arrepiento Haberlo comprado Porque A ver No me compraría más De esta saga Pero uno Si está interesante De tener Porque ocupa poquito Si lo sacamos de la caja Lo podemos meter En una maleta de viaje Y simplemente Cuando estamos por ahí En cualquier zona Lo extendemos Y nos ponemos a jugar Cuando tenemos que hacer tiempo En un aeropuerto Pues que le eches No tienes a nadie Con quien jugar No vas a coger Al primer guiri Que te encuentres Y a decirle Oye siéntate conmigo Y ponte a jugar Que si no me enfado Pues eso Te llevas un cacharro de esto Y te pones a jugarlo Así que esto es todo Espero que os haya gustado El vídeo de opinión Si tenéis alguna sugerencia Sobre Que queréis que haga O como queréis que haga El próximo vídeo de opinión Pues me lo dejáis Abajo en los comentarios Si tenéis opinión Sobre este juego También dejadlo abajo En los comentarios Dadle like si os ha gustado Suscribiros si no estabais suscritos Por cierto Propagad el vídeo también Por ahí Porque eso siempre Me ayuda bastante Y nos vemos el próximo día ¿Vale? Buen camino ¿Vale?